Además de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC no pudo haber demostrado ante los auditores de la Administración Federal de Aviación Civil avances en la solución de los problemas encontrados anteriormente y es que han resultado en la degradación a México a categoría 2 de seguridad aérea, se descubrieron más de 20 nuevas deficiencias en la evaluación. La información fue revelada por el financiero citando fuentes cercanas al gobierno. Según la publicación, durante el Technical Review realizado la semana pasada a pedido de las autoridades aeronáuticas mexicanas, se identificaron más de 20 nuevos problemas correlacionados con los 28 identificados durante la auditoría que data de octubre de 2020 a marzo de 2021 y que resultó en la degradación de la categoría de seguridad aérea de México. Las nuevas deficiencias serían en temas como la falta de capacidad técnica de la autoridad aeronáutica, su incapacidad de supervisar a los prestadores de servicios aéreos en todas sus ramas y la regulación aérea endeble, que no cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, OICAO, por sus siglas en inglés. En las próximas semanas se entregará al gobierno un informe con los nuevos problemas agrupados en ocho secciones de especialización para trabajar en ellos y solucionarlos. Es importante resaltar que la revisión técnica no consiste en una auditoría de la calificación de seguridad aérea del país, sino una evaluación previa de la auditoría del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, IASA, la cual México no aprobó hace más de un año. Esta fue la séptima evaluación de un total de 10 que se acordaron entre las autoridades de ambos países, a realizarse antes de la auditoría, que debe ocurrir a finales del año. Desde el 25 de mayo de 2021, que México fue degradado a categoría 2 de seguridad aérea por no cumplir con las exigencias técnicas de la auditoría del Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional realizada por la FAA, siguiendo parámetros técnicos y no políticos establecidos por la ICAO, lo que ha impedido a las aerolíneas mexicanas incrementar sus operaciones hacia Estados Unidos y están obligadas a mantener las que tenían hasta esa fecha. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez.